Hola, 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 hola. Faltan dos minutos todavía para empezar, creo que hay algunas personas conectadas, which is good. Bueno, vamos a dejar la pantalla por aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. That's nice. ¿Primera vez en el curso este de inglés, con inglés corporativo? No sé, ya es tercera, tercer módulo. Ah, excelente, felicidades. Entonces está desde el primer módulo, ¿verdad? Qué bueno. Good night, teacher. Hi, good evening. ¿Cómo está? Bien. Bueno, qué bueno que continuaron. Entonces, ¿hay alguien nuevo por acá o nuevo? Todos habían estado anteriormente entonces, los que están ahorita conectados. No, yo soy primer módulo, teacher. Ah, primer módulo. Bueno, pues bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, estoy viendo, hay poquitos conectados. No sé, realmente están teniendo problemas, tal vez, para conectarse, pero vamos a comenzar. Me alegro por los que, pues, han dado continuidad, que he estado desde módulos anteriores. Bienvenidos a su clase de inglés también para los nuevos. Vamos a hacer una breve introducción para las personas nuevas y para los que ya estaban anteriormente, como un recordatorio, ¿verdad?, de cómo funciona, cómo nos vamos a a desenvolver en este nuestro nuevo módulo de inglés. Les mandé una presentación justo ahorita, hace un par de minutos antes de la clase. Esto, voy a compartir pantalla. Ah, déjenme ver a dónde está el PowerPoint. Esto, los que ya estaban acá, me imagino que ya están familiarizados con el material que se usa. Pues es la plataforma y también nos hablamos de una presentación de un PowerPoint que con ese nos vamos guiando, ¿verdad? Este es el que les compartí hace unos minutitos. A ver que se los muestro. Este que está acá. Bueno, primero tienen, están en su inicio con el principiante 3. Vamos a empezando la sección 1. Mi nombre es Flor Guerrero. Yo voy a estar a cargo de sus tutorías que se llevan a cabo usualmente de lunes a jueves. Esta semana, pues vamos a tener clase por cuestiones administrativas y de las fechas de inicio y finalización, tenemos que cubrir una hora de clase mañana. Pero solamente esta semana. Luego, pues regresan a la normalidad de lunes a jueves. Como norma de convivencia o generalidad de recursos, se nos pide que por favor tengamos los micrófonos en silencio. Ahí veo que pues todos están en ese modo, ¿verdad? Y esto es por evitar los sonidos, el background, ¿verdad? Hay veces hay ruidos externos que no podemos controlar. Casas pequeñas o de repente la misma familia, aunque nos apartemos, busquemos un lugar lejos. Escuchamos el ruido de la televisión o hay clases incluso alternas. A veces están dos personas en clase o reuniones en otro lado de la casa. Entonces, para evitar eso, para evitar ese ruido y que nos interfiera la clase, es recomendable que permanezcan con sus micrófonos en silencio. Claro, tienen chance de participar, de hacer preguntas, habilita el micrófono y cuando pues termine su participación, estés pendiente de volverlo a poner en mute o silencio. Para participar es importante que levanten la manita para que llevemos un orden y también poder ver yo quiénes están como voluntarios, quiénes quieren participar. Muchos ya están familiarizados, está con donde dice participantes, ahí está o lo tienen donde hay tres puntitos que dicen more y ahí tienen levantar la mano. Si está en español su aplicación y si no dice raise hand, eso es para levantar la manita y a nosotros nos vemos un mensajito por aquí que ustedes quieren aportar algo, participar o hacer alguna pregunta. Se les recomienda que entren a la clase con su nombre completo, porque si bien no se pasa asistencia, pero Zoom, la aplicación deja un registro. Cuando usted ingresa, se registra su tiempo de conexión con el nombre que usted ingresó. Entonces, si no le cambió de nombre al dispositivo, ahí aparece como Samsung o Huawei, llámenle. Entonces, como que quién era esta persona, verdad? Entonces, no hay manera de registrarlos. La asistencia es muy importante. Se les pide un mínimo del 80 por ciento para que ustedes puedan optar por su certificado, al igual que los ejercicios de la plataforma. Tiene que estar todo con un mínimo de un 80 por ciento. Con esto de la asistencia, es importante que ustedes no pierdan clases. Y se dice un mínimo del 80 por ciento porque hay situaciones de emergencia, situaciones que se nos salen de control. De repente puede que usted tenga que perder una clase por algún motivo de fuerza mayor o por tráfico o por lo que sea, verdad? Por eso se deja un pequeño margen. Y entonces hay que cuidar ese pequeño margen. Deshacerle un pequeño margen. Imagínate después tiene una verdadera emergencia y no se conecta. Entonces le va a afectar. Y nosotros como facilitadores no estamos autorizados a dar permiso. Entonces es si, se les agradece que avisen por cortesía que no se van a poder conectar. Pero nosotros no podemos darle un permiso porque luego nos metemos en problema. incluso por un ok o por un enterada. Es como que si mire ya me dio permiso, ¿verdad? Entonces denme mi certificado. Entonces no podemos. Nosotros no tenemos esa autorización. Por eso precisamente por emergencias y cuestiones así se les deja un pequeño margen, ¿verdad? Ok, veamos. Lo del nombre. La cámara es importante que esté encendida en la medida de lo posible. La cámara a veces nos consume ancho de banda, se nos pone lento el internet, se nos traba, pero si usted puede tenerla encendida por lo menos para hacer una pregunta, para hacer una conversación, sería, pues, bueno, porque eso nos ayuda como a la interacción, ¿verdad? A los gestos y la manera de interactuar, ¿verdad? Que sea lo más natural posible. Su participación es muy importante porque si ustedes no participan, esto no es bueno porque ustedes no practican y este es el único chance que ustedes tienen de practicar, de interactuar en inglés con otras personas, ¿verdad? Es rara veces que alguien tenga con quien practicar afuera, ¿verdad? Alguien que también esté estudiando inglés o alguna persona en la casa, es raro. Entonces, aprovechar el chance de participar, de practicar su pronunciación acá y también nos ayuda a nosotros para corregir pronunciación. Entonces, si usted no participa, yo no sé cómo poder ayudarle a corregir. Por eso es muy importante su participación activa. El uso de los chats, bueno, tenemos acá el chat de la meeting. Ahí pueden ustedes tal vez participar, hacer algún ejercicio, alguna pregunta y también está el chat del grupo de WhatsApp. Este chat se les manda un enlace porque es voluntario. Hay gente que no le gusta estar en estos grupos, entonces no se les puede obligar. Por eso se les manda el link, el enlace para que ustedes, los que gusten de estar en el grupo, pues ustedes mismos se meten en el grupo. Es importante porque se da información, se manda, bueno, en mi caso que mando el material, las presentaciones que voy a utilizar para guión de clase, los ejercicios están ahí. No tengo otro medio para mandárselos más que WhatsApp. No los puedo mandar por email porque yo no tengo sus direcciones de correo. Aparte que sería, no les puedo asegurar aunque ustedes me digan, mire, este es mi correo. A veces no se puede porque pues durante el día casi que no, no podría estar haciendo, mandando cosas porque tengo pues otro trabajo, otras actividades. Entonces, por eso es que también es más práctico hacerlo por WhatsApp. De hecho, ya mandé la presentación unos minutos antes de la clase. Y también nos sirve para, si alguien tiene problemas con algún ejercicio de la plataforma, se le puede asistir inmediatamente por chat, ya sea a los compañeros, si es algo de soporte técnico, que no tienen acceso, que se les ha quedado pegado, etcétera. Es con soporte técnico. Si es algún ejercicio o algo que no entiendan, lo pueden asistir sus mismos compañeros o nosotros también como facilitadores. No se utiliza para compartir cadenas. Ustedes pueden compartir cualquier cosa relacionado a la clase. Algún ejercicio, algún enlace que usted encuentre interesante, útil, el nombre de alguna aplicación, que digan esto es bueno para vocabulario, para diccionario, es buena esta aplicación o lo que sea, ¿verdad? Siempre relacionado con el idioma inglés, usted puede compartir lo que usted quiera. Si de repente hay algún tutorial en YouTube del presente simple que le abrió la mente y quiere compartirlo, puede hacerlo. Lo único que sí, ¿no? Cadenas o cuestiones así, negocio, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos, bueno, como generalidad, ¿verdad? Tratar de siempre estar a la hora, puntuales, conectados, hacer buen uso, ¿verdad? Del chat. Las cámaras también, si las tiene encendidas, procure tener ropa puesta porque ya nos ha tocado cancelar o recortar videos porque, pues, los videos son auditados por Insafor, ¿verdad? Y se suben a YouTube y son públicos. Entonces, yo sé, hace calor, no se les pide que estén de saco y corbata, pero por lo menos una su camisita decente, ¿verdad? Las señoritas no son muy escotados. Ya nos ha tocado, como les repito, recortar videos porque los caballeros sin camisa, ¿verdad? Enseñando toda la humanidad, a veces hasta en una hamaca. Tratar de que no, ¿verdad? La clase, pues, normal, sentadito, ¿verdad? Este, igual otra vez me tocó recortar y gracias a Dios que el tiempo daba porque si no nos hubiera tocado repetir esa clase porque alguien le dio sed y sacó una solotona, ¿verdad? Así es que no. Traten de que no, ¿verdad? Sí pueden tener su vasito de agua, su botellita con agua, su cafecito, un tecito para, pues, durante la clase usted darse sus trajitos de agua, pero, pues, lo más normal, ¿verdad? Ya habrá tiempo para eso fuera de clase. ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? No hay dudas, preguntas. Eh, bueno, otra cosa importante es, las son cinco sesiones que hay que desarrollarlas, eh, con los ejercicios, eh, y son cuatro semanas de clase, de lunes a jueves, solo esta semana, como les repito, vamos a tener clase viernes por cuestiones administrativas y fecha de finalización del curso, necesitamos, eh, cubrir esa hora el viernes. Son, eh, cinco secciones, cada sección tiene sus ejercicios, eh, para las personas nuevas les voy a compartir acá la plataforma para que veamos. Normalmente tenemos los videos aquí donde está el librito, este es como los objetivos, que es lo que vamos a aprender en la clase, el tema que se va a desarrollar. Luego hay un video en el cual se explica el tema, el desarrollo, y abajo está esto que dice discusión. Estas discusiones no son obligatorios, que ustedes, eh, normalmente se recomienda algún ejercicio al final del video, y usted lo hace acá en esta parte que dice discusión, añadir publicación, y luego le da enviar. Esto no es obligación que lo haga, sin embargo, es un ejercicio adicional que a nosotros de repente nos metemos a la plataforma y vemos, ah, estamos usando bien lo que se les pidió, o hay que reforzar tal tema, si vemos algún errorcito ahí, eso nos sirve, eh, para guiarnos y decir, hay que reforzar acá. Pero eso está ya como algo diagnóstico, ¿verdad? Los ejercicios que son evaluados son estos que están acá, que dicen knowledge check. Esos son ejercicios cortos, si se fijan, una, dos, tres, cuatro cositas de opción múltiple, solo es de dar un clic y ya lo resolvió. Entonces es súper sencillo, igual si usted tiene dudas, no comprendió el ejercicio, no, no escucha bien el audio, lo que sea, puede pedir ayuda. Lo importante es que los ejercicios estén hechos y otra cosa es ir adelante, no porque digamos que ahora, porque era el primer día del curso, porque casi no vimos, eh, eh, contenido, no voy a hacer nada. Claro que sí, ustedes tienen que adelantarse lo más que puedan en la plataforma, lo más que puedan, no necesariamente ir a la par. Tienen que ir adelante, porque eso les ayuda a ustedes con, eh, las auditorías. Constantemente semanal, eh, administración se meten a auditar y a ver su progreso. Si ven que el progreso está bajo, se puede tomar como abandono y eso les va a ir afectando para la reserva de su cupo al próximo módulo. ¿Dudas o preguntas con esto? ¿No hay preguntas? Ok, entonces seguimos. Eh, para los que ingresaron despuesito, les, eh, no sé si hay algo con lo que nos hayamos quedado. Preguntas. De la plataforma. Como les comentaba, mi nombre es Flor Guerrero y pues voy a estar a cargo de su, eh, módulo. Normalmente, pues es un, ya un básico tres. Vamos a tratar de hablar un poquito más de inglés que español. Lo más pausado, lo más claro que pueda. Pero sin embargo, si ustedes sienten que necesitan que hable más español, eh, lo pueden decir a mí, me lo pueden escribir si no me lo quieren decir directamente y yo pues con gusto, cualquier cosa que ustedes sientan que les está ayudando, eh, que quieran más ejercicios, me lo pueden hacer saber también y con gusto. Para eso estamos. Si de repente hay algo, un tema que no está claro, que quieren que practiquemos más, también me lo pueden hacer saber. Estoy para ayudarles. Así es que, pues, si no hay más, eh, si no hay dudas o preguntas, vamos a empezar con la clase. No questions? Ok. Eh, normalmente también la, la presentación la modifico. Si usted dice, o de, o, este tema les está costando, lo vamos a ejercitar más. Yo le incluyo ejercicios y vuelvo a mandar la presentación ya modificada. Eh, hay gente que la imprime. Es, es, ok. A mí me gusta imprimir material porque me gusta tomar notas, manchar y etcétera. Es, así que si están, no es su posibilidad de touch, ok. La plataforma siempre la miramos, vemos los ejercicios, así es que sin, vi que hay gente que no se puede conectar, que como que no le agarra el usuario, pero pues vamos a ver los videos y los contenidos acá en clase y reporten esos problemas con tiempo para, eh, que la gente de administración les pueda asistir porque son bastantes grupos, bastante gente. Entonces, si de repente no les contesta, vuelva a escribir. Ahí están todos los que tienen el logo de inglés corporativo. Ellos son de administración a cualquiera de ellos. Si uno no le contesta, escríbale al otro y recuérdelos porque no es que ignoren los mensajes, sino que a veces ellos están, pues, en otras cosas y de repente leyó y dice, ya le voy a contestar y se van a hacer otra cosa y así. Así que tengan paciencia, insistan también con la ayuda a tiempo para que no vayan a tener problemas o contratiempos por no poder desarrollar los ejercicios de la plataforma. Quiero ver, creo que eso era todo, no se me ha quedado nada. Ok, so let's begin. Let me share the screen with you and the first topic. All right. Can you see my screen? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Perfect. Okay. Awesome. Perfect. So the first topic we're going to develop this unit or the first section, the topic is what are you going to do? What are you going to do? So the first topic is basically the going to. Do you remember or can tell me something about the use of be going to? Is it present? Is it future? What is the use for? Can you remember? Use with present continuous? Yeah, present continuous is kind of future as well. We can use it to express future. Yes, lo podemos usar para expresar futuro también. So be going to es para expresar planes a futuro. Entonces alguien puede decir, pero will también es para futuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de will and be going to? Can someone tell me? No idea. One is for an exactly action that we are going to make. Which one? Going to or will? Going to. Yes, going to is for plans in the future. Actions that we are planning to do. Very good. That's the main difference. Esa es la diferencia principal. El be going to lo utilizamos planes a futuro. Planes. Cosas que hemos agendado tal vez. Eh, que les hemos puesto fecha. O eventos futuros. Para eso usamos el be going to. Básicamente para planes. Eh, will si es futuro, pero pues es más como para acciones. Cosas espontáneas. Eh, que se deciden en el momento. Right? Eh, so. Con esto entonces vamos a empezar por el vocabulario. Que nos va a estar sirviendo mucho. Como vamos a estar hablando de planes, fechas especiales, ocasiones. Necesitamos el vocabulario de months and dates. So, we are going to watch the video. Listen. And you can repeat at home. Pueden repetir en casa aunque tengan el micrófono silenciado. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto el internet de unos está más rápido que el otro. Entonces unos se empiezan a hablar cuando otros ya van terminando. Entonces se oye un solo desorden. Pero yes, you can practice at home. Es importante que siempre repitan aunque tengan el micrófono en silencio. Y traten así escuchar y luego repetir así imitando lo mismo que han escuchado. Igual, si hay alguna palabra que sientan difícil de pronunciar, la podemos repetir. So, let's make this bigger. And let me share some with you. Okay. Hi everyone. In this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and dates. Practice the months and the dates. Months January February March April May June July August September October November December Dates First First Second Second Third Third Fourth Fourth Fifth 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 Sixth Sixth Seventh Seventh Eighth Ninth Ninth Tenth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Thirteenth Fourteenth 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 Fifteenth Sixteenth Sixteenth Seventh 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 Eighteenth Eighteenth Nineteenth Nineteenth Twentieth Twentyth Nineteenth Twenty-Firmed Thirty-Fenth Thirty-Fenth Seventh Seventh Nineteenth Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays, or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day, plus the birth to be, plus the preposition on, plus month, plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the birth to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the birth to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, is there any question about the video? How is it different from our way to say dates? ¿Cuál es la diferencia en nuestra manera de decir la fecha es diferente? What is the difference? The preposition. Okay, yes, they use preposition. Good one. Is there any other? No. I saw a hand there. Vi una manita por ahí, pero la levantaron y la bajaron. Any other difference? Yeah, puede ser el orden. Primero va el año, luego el mes. Y yes, el orden, el orden. Ajá. Es the order, el orden, y también los, Elizabeth, ajá. Good night, DJ. Sí, el orden, nosotros decimos, ah, yo cumplo años, en mi caso sería el 4 de marzo, y este, en inglés se dice primero que cumplimos en el mes y después el día. La fecha, exacto. Muy bien, excelente. Primero se menciona el mes y luego la fecha. ¿Qué pueden notar acerca de la fecha también? El, nosotros decimos el 4, ajá, nosotros decimos el 4, el, el 10, el 15, pero ellos lo dicen así en número romano. Ok, vamos a ver qué tipo de números son. Cardinal. Cardinales y ordinales. Entonces, nosotros usamos cardinales. Ok, ¿cuáles son los cardinales? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero ellos utilizan ordinales. Ordinales es primero, segundo, tercero, y así sucesivamente. Entonces, para decir fecha se usan números ordinales. Ok, números ordinales. Entonces, cuando ven fechas, por ejemplo, si decimos primero, se dice first. First. Al momento de escribirlo, ustedes ven que hay un 1 y una st. La st es las últimas dos letras de cómo termina la palabra first, que significa primero. Ahora, segundo, como pueden ver, se escribe un 2 y una nd, porque la palabra second termina con nd. Entonces, para third, ¿cómo escribiríamos third? El número y al final, ¿cómo estaba en el video de la plataforma? RD. RD, ajá, RD. Excelente. Y luego, pues, fourth, que es TH, cuatro TH. Fifth, same thing, y así sucesivamente hasta que llegamos otra vez a 21. Como 21 sería 21st, vamos, ponemos el 2, el 1 y la st. 22nd, que sería el 22, o vigésimo segundo, ¿verdad? Vigésimo segundo, 22nd, escribiríamos el 22 y al final nd. 23rd, termina con rd. So this is make difference. Y pues los demás, la mayoría termina DH y no es como muy difícil la pronunciación, no es tan diferente a la de los números cardinales. Los que son más notables, la diferencia es cuando mencionamos los primeros tres. First, second, third. Súper diferente a los números cardinales. Luego los demás sí suenan parecido, el cardinal y el ordinal de fourth, fifth, sixth, etc. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Esto se los incluí en su material, en la presentación que les mandé por WhatsApp. Y también les incluí el pequeño recorte de la plataforma, donde se les explicaba cómo podemos practicar esto. Preguntando when is, cuando es, por ejemplo, tu cumpleaños. When is your birthday? So we say my birthday is on. Siempre va la preposición, como dijo la compañera, on. Y luego mencionamos primero el mes y luego la fecha. Recordando que la fecha es en números ordinales. My birthday is on April 5th, ok? No, it's April 5th, it's April 5th. And now, when is Independence Day in the U.S.? Independence Day is on July 4th. Now, when is Independence Day in El Salvador? Uh-huh. When is Independence Day in El Salvador? September 15th. September 15th. Excellent. Very good. Now, so you mentioned the special date plus the birth be. Then the preposición on. Then the month. And finally, the date. Right? Así es que así vamos a estar con esto. Y vamos a practicar pronunciación una vez más. Respecto a la pronunciación, pues el material que yo uso es este. Es el mismo básicamente de la plataforma, pero es una, es una versión adelante. ¿Por qué lo hago desde aquí? Porque no puedo ir pausando el video porque se traba. Entonces, por eso uso esto. Entonces, yo voy a poner el audio para que ustedes repitan en casa y voy a ir dándole pausa para darles chance que primero escuchen y luego repitan. Entonces, voy a hacer pausas, pausas y pausas para darles chance de practicar. Vamos a ver. So, let's begin. Creo que empezamos con los meses acá. Ok, empezamos con la pronunciación de los meses y luego nos vamos a ir a las fechas. So, let's listen and practice. Repeat at home, please. So, let's listen and practice. 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 Gracias. Unit 11, what are you going to do? Yes teacher. Yes teacher. Exercise 1. Months and Dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Fifteenth, Sixteenth, Seventeenth, Eighteenth, Nineteenth, Twentieth, Twenty-first, Twenty-Fist, Twenty-Fist, Twenty-Seventh, Twenty-Fist, Twenty-Seventh, Twenty-Eighth, Twenty-Ninth, Thirtieth, Twenty-Fist, Twenty-Fist, humanitarian ¿Estamos bien aquí? Si no hay preguntas, continuamos. Vamos a escuchar una vez más. Sería la última práctica de pronunciación y luego seguimos con el siguiente ejercicio. Unit 11. ¿Qué vas a hacer? Page 72, Exercise 1, Months and Dates, Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates. Then listen and practice. First, Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eighth, Ninth, Tenth, Eleventh, Twelfth, Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, Sixteenth, Eighteenth, Nineteenth, Twentieth, Twenty-First, Twenty-Second, Twenty-Third, Twenty-Fourth, Twenty-Fifth, Twenty-Sixth, Twenty-Seath, Seventh, twenty-eighth, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first. Okay, for the next exercise, we will think about holidays in El Salvador and dates, so we can practice and ask questions, so for example, give me one second, I'm going to write it in the chat, okay, so here we have one, when is Children's Day? When is Children's Day in El Salvador? It's on... To be honest, I don't know. Really? Oh my God. Yes. Oh, when October, it says Evie, so it is on... It's on... ¿Cómo sería? Ahí nos escribió la respuesta Evie. It's on... Ahí dio la respuesta Evie, solo quiero ver... Quiero escuchar que lo digan. It's on... It is on October 1st. Excellent. Thank you so much. It's on October 1st. Excellent. Any other date? ¿Algo otra fecha? ¿Algo otro holiday? Mother's Day. Okay. When is Mother's Day? When do we celebrate Mother's Day? When is Mother's Day? When is Mother's Day? Mother's Day is on May 10th. Excellent. Mother's Day is on May 10th. Excellent. Any other holiday that you may recall? Father's Day. Father's Day. All right. When do we celebrate Father's Day? When is Father's Day? I... I forgot it, but I consider that it's on July 17th or June 17th. I think it's June. June 17th. Yes. Are we correct? It's June 17th? Yes, it is. Yes. Okay. Awesome. And when is Teacher's Day? Volunteer, when is Teacher's Day? It is on June 22nd. Excellent. Thank you so much. It's on June 22nd. Very good. Let's see any other... It's... I'm going to read this one. I'm going to read this one. I'm going to read this one. Okay. When is that People's Day? I wrote it in the chat. When is that People's Day? October 2nd. October? No, November. November. It's November 2nd. Excellent. It's on November 2nd. All right. Let's think in another one. Any other? Okay. When is Christmas? December 25th. 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 Excellent. No worries. It's practice. It's on December 25th. When is New Year's? January 1st. January 1st. Okay. It's on January 1st. Okay. Nice job. So you can go ahead and continue writing. Pueden escribir más dates, más fechas e ir practicando así. Con su cumpleaños, el de su mamá, su papá, amigos, amigas. And the idea is to practice. Let's see. Let's continue here with the presentation and the contents that we have. So we have already practiced this one. And we also have a conversation. Tenemos una conversación. Ya sería el ejercicio 1.3. The future we'd be going to. And the conversation happy birthday. So let's move to the platform to check this content here. Vamos a chequear el contenido acá. Ya entrando un poquito más en el tema ya gramatical con esto. Si, estoy compartiendo el sonido. Cualquier cosa avísenme. Según yo, está todo bien. Sonido y todo. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Oh, I can listen. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing Happy Birthday to me. It's so embarrassing. Now let's. Did you listen the conversation? Yes, teacher. No. Yes, teacher. Okay. Tendría que chequear su salida de sonido porque si la mayoría escuchó y tengo acá habilitado el sonido. No, sir. We have to check. Analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus birth to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the birth to be, M. After that, we need to include the auxiliary going to. To. Then we put the birth to celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The birth to be plus the subject plus going to plus the birth plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The birth to be is R. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the birth to do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The birth to be is R. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the birth sing. Finally, we add a complement to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. As you may see, there is a lot of things to do with this. According to the video, we have to practice the conversation and then we have the grammar topic itself and an additional practice. As a practice adicional, we ask us to do the questions and ask ourselves for our plans for this weekend. The vocabulary of the verbs will explain how we use them for the sentences. In this case, we ask them to first the subject and the verb verb verb. We ask them to be. We draw the verb verb and verb 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 verb. We are conjugated, let's say, in three. What is? What are they? Exactly. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Dependiendo de quién estamos hablando es que vamos a usar am, is o are. Entonces luego siempre hay que escribir going to inmediatamente después de going to un verbo y luego pues algún complemento. Eso es para hacer oraciones acerca de los planes de fin de semana so you can say I'm going to stay home si ha planeado estar en casa, ver películas, I'm going to watch a movie o si es en familia we are going to watch a movie we are going to cook special food etc. So that's the additional practice that you may do in the after the discussion forum. Also we have the conversation but before continuing this antes de continuar quisiera saber cómo sintieron el tema sintieron que está fácil, está difícil, cómo sintieron el video so is it easy, difficult, what are your comments? Okay, someone says easy, that's nice. Say it's an easy topic for you. Okay, so first thing we're going to go ahead and practice the pronunciation. Tengo la conversación, se las envíe en el material que está por ahí. Como les repito pues es material que es un una versión más adelantada por lo que pueden ver que los dibujitos son diferentes y pues puede que cambia alguna palabra, pero el contenido en general es el mismo. Vamos a compartir audio. So por ahorita solo vamos a practicar la pronunciación de esta conversación. No los puedo poner en grupo aquí. Para que practiquen eso lo vamos a dejar para mañana para cuestión de tiempo. So let me share here. Okay this conversation. Let's make it bigger. Ok, vamos a practicar. Voy a hacer pausas después de cada interacción para darles a ustedes tiempo de que repitan. Por ejemplo, aquí cuando Angie termina de hacer la pregunta acá, yo voy a hacer pausa. Eso es dándoles tiempo de que primero escuchen y luego lo repitan. Voy a ir haciendo pausas después de cada interacción dándoles tiempo a ustedes de repetir. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Questions about vocabulary or pronunciation, maybe a new word. No? You can raise your hand and ask the questions. Preguntas, alguna palabra nueva, vocabulario, algo que esté por ahí que les haya generado dudas? ¿Are we okay? Okay, yes. Everything is good with you. Como, pues, no hay preguntas, entonces, vamos a dejar hasta acá. Y mañana continuamos. Vamos a escuchar una vez más y vamos a ir a practicar en grupo. Okay, so, I hope to see you tomorrow. Acuérdense, solo por esta semana vamos a tener clase viernes. El enlace es el mismo. Van a utilizar el mismo enlace para todas las secciones de Zoom. Okay, so, that was nice meeting you and see you tomorrow. Good night, all. Good night. Good night. Good night. See you. Okay, see you. Good night. See you. Bye. 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 Do you have a question? ¿Tiene alguna pregunta, Vilma? No? Creo que se quedó por ahí la manita pegada, quizás. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye, bye. Nice to meet you. Nice meeting you too. Bye.